Este huevito de pillo, mi hermano es ingeniero agrónomo, él está trabajando en el campo y me trajo este huevito para que me haga una tortilla. Lamentablemente hace una semana fue esto que él me trajo el huevo. Y hace una semana yo lo puse el huevo encima del microondas y yo lo ocupo en el microondas para hacer algunas cositas calientes, ¿no? Bueno, lamentablemente ahora me llevé el susto de mi vida. Fui a dejar mi agua de avena a la heladera y lo vi a este bichito ahí caído. Yo no sé si era un pato o no sé, una palomita que mis gatos habían agarrado, pero no. Lamentablemente era mi pillo que se había salido del huevo. Sí, y yo pensaba hacérmelo ya la tortilla. ¿Te quedé con el arroz hecho? Sí, me quedé con el arroz hecho, voy a comer con huevito de gallina, ¿no? Miren, iba a ser su pequeña tortilla, ¿no? No olvidemos que estamos en unas temperaturas muy elevadas en lo que es la ciudad de Trinidad. Como ella dice, hace una semana que lo tenía, lo tenía propicio encima de un microondas y no olvidemos, estos animales ecuaban a una temperatura de 34 a 36 grados. Hoy en día estamos casi bordeando los 40 grados. Se le ha dado todas las condiciones para que termine de ecuar, ¿no? Como dijo ella, se ha quedado con el tomate y la cebolla, ¿no? Listo para su tortilla. Gracias, gracias a Dios, el pillito quebró en buenas manos, llamó, nos han llamado. Estamos esperando también a los amigos de Pofoma y de la Gobernación para hacer la entrega, para poder hacer un protocolo de rehabilitación y el animalito sea reinsertado nuevamente a su hábitat cuando ya llegue a la madurez sexual, al adultez, después de un ciclo de rehabilitación que va a ser bastante largo, ¿no?